Buen día Martín, gusto en saludarlos. Buen día Jorge. Consultarle, esto que quedó inaugurado ayer, que se habló durante mucho tiempo de los beneficios que iba a traer para la Argentina. ¿Cuál es el impacto real que va a tener en la búsqueda de la soberanía energética que se está propiciando? Bueno, sería una etapa en esa búsqueda, ya hemos leído una primera etapa. Ahora, el gasoducto inaugurado tiene 570 kilómetros aproximadamente y sería la mitad de un gasoducto de 1.100 kilómetros que tendría que llegar cuando esté realizada la segunda etapa a la ciudad de San Jerónimo en Santa Fe, ¿no es cierto? Ahora, esta primera etapa ahora se inaugura con una inyección de 11 millones de metros cúbicos por día. Esto aproximadamente es el 7% de lo que consumimos los argentinos en un día. Y bueno, en una primera etapa esto va a sustituir importaciones, ¿no es cierto? Es decir, podemos bajar en 11 millones de metros cúbicos por día las importaciones que estamos haciendo ahora en el invierno, por lo menos hasta que el invierno termine. Y significa un ahorro de divisas en un momento que el país carece de divisas, ¿no es cierto? Y desesperadamente está buscando dónde sacarlas. Ahora, la inauguración de ayer es parcial, no solo porque es la mitad del gasoducto, sino porque aparte todavía no está completo esta primera etapa. tiene que completarse con la instalación de plantas compresoras que van a permitir incrementar ese volumen de 11 millones. Pero esas compresoras van a llevar su tiempo y difícilmente estén antes del fin de año, ¿no? Eso para ti, ¿qué función tienen esas compresoras que hacen falta, Jorge? ¿Cómo? ¿Qué función tienen las compresoras que hacen falta? La función que tienen es elevar la presión de transporte del gas y con esto puede inyectar un mayor volumen. En vez de 11 millones de metros cúbicos por día, que es el 7% de lo que estamos consumiendo en un día, digamos, bueno, podríamos pasar a 21 millones de metros cúbicos, que es duplicarse, prácticamente duplicar ese valor. Y bueno, esto va a tener efecto el año que viene, digamos, la sustitución de importaciones del año que viene, más que nada. Esta segunda subetapa, digamos, del primer tramo. Así que, bueno, ese es el impacto. Lo otro, desde otro punto de vista, es que permite evacuar más gas del yacimiento de Vaca Muerta, que es el único yacimiento que está en expansión en la Argentina, porque usted sabe que ha habido una mala política energética, que prácticamente ha llevado a todas nuestras cuencas tradicionales, convencionales, o sea, desde el sur al norte, especialmente la cuenca de Salta y Cujuy, que abasteció al norte argentino, bueno, están todas en declinación. De forma tal de que, en este momento, la única cuenca que produce, digamos, en forma positiva, es Vaca Muerta y tenía un cuello de botella para evacuar todo el gas que podía producir. Entonces, bueno, esto también va a ser un efecto beneficioso, que corrige una mala política energética de la Argentina, que es que ha olvidado al petróleo y ha olvidado al gas, lo ha gestionado mal, yo diría, desde hace 25 años para acá, ¿no? Claro. Cometiendo ciertos errores estratégicos que han sido muy negativos para la energía de la Argentina. Claro. Ahora, corrige, es beneficioso, genera mejoras, pero no soluciona todos los problemas que tiene la Argentina en materia energética. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. La Argentina ha tenido un pasado extraordinario, sobre todo desde el punto de vista del gas, y logró ser un país autoabastecido en materia energética y excedentario, exportador, y eso se consiguió, digamos, con una política, la cibería permanente que la Argentina tuvo en el siglo XX. Y en 1989 se alcanza, después de 82 años de haber descubierto el petróleo, Argentina alcanza un estatus envidiable y, digamos, de ser un país exportador de petróleo y de gas y productor de divisas para la Argentina. Lamentablemente esto, las malas políticas se han llevado a que en el año 2011 la Argentina se vuelva a transformar en un país totalmente dependiente del exterior. Y, bueno, hemos pasado, o estamos pasando, años angustiantes, años malos. Y esto, bueno, es dentro de esa caída de estos últimos 20 años, esta lamentable caída, es una buena noticia en tanto y en cuanto, bueno, sumaría positivamente, pero no corrige el problema, por lo menos por ahora, ¿no? Ahora, Massa anunció la licitación del segundo tramo, ¿no? En el mes de septiembre. ¿Con esa segunda parte quedaría concluida la obra una vez que la finalicen, por supuesto, del gasoducto? No, no, no. Digamos, hay que pensar que si la licita en septiembre hasta que se hacen las ofertas, se llega a fin de año, y después hay que ver cómo se adjudican ni cómo se construyen, ¿no? Y no resuelve todo el problema, porque tenemos un problema, ustedes que están en Tucumán, ustedes reciben el gas históricamente a través del gasoducto del norte, que es un gasoducto que viene desde Salta, desde los yacimientos de Campo Durán, digamos, hasta el litoral, es una obra, una pieza maestra dentro del sistema gasífero argentino. Ahora, ese gasoducto que estaba, digamos, alimentado por la importación de Bolivia y por el aporte de los yacimientos de Salta y Jujuy, la cuenca del noroeste, bueno, está prácticamente vacío. Primero porque Bolivia no ha cumplido con el contrato de abastecer 26 millones de metros cúbicos por día, que es una cifra muy importante, está abasteciendo apenas 4, y esto habla de un mal contrato firmado por la Argentina en el año 2006 y muy mal inspeccionado, porque la Argentina era la última que se dio cuenta que ese contrato no iba a poder abastecer. Y por otro lado, la mala política interna llevó a que los yacimientos, de todos los yacimientos argentinos, incluidos los del norte, dejaran de producir y producen una miseria. Por lo tanto, la solución para Tucumán y para las provincias del norte sería revertir el flujo del gasoducto del norte, en vez de ser alimentado desde Bolivia y Salta y Jujuy, ser alimentado desde Vaca Muerta por estos otros gasoductos, que se está recién haciendo la primera etapa. Entonces se cambiaría el flujo, por ejemplo, en el caso de Tucumán, en vez del gas llegar de Bolivia y de Salta, llegaría de Neuquén a través de esta red de gasoductos que se tiene que modificar. Es una red costosísima y que va a llevar un tiempo bastante importante construirla. Y que va a requerir de voluntad política, independientemente del que llegue, si no tiene voluntad, no se construye. Tiene que haber voluntad política y plata para construirla, porque fíjese que este gasoducto está construido por un Estado, que es un Estado fallido, que lo que tiene no tiene crédito externo y tampoco despierta, digamos, la situación económica, un interés de los inversores privados para hacerlo por sí mismos. Lo cual es una anomalía que debe ser puesta de manifiesto. La Argentina es un país económicamente no confiable que tiene que corregir el problema económico con prioridad. Este gobierno en general ha recurrido a la financiación por parte del Estado, por lo cual agrava el déficit fiscal que es una de las causales de la inflación que nos paraliza. Entonces estamos con un rompecabezas, digamos, que va a ser difícil armarlo totalmente, corrigiendo errores que se podrían haber evitado, malas políticas. Yo creo que las malas políticas empiezan con la venta de YPF y la extranjerización de YPF en los 90. YPF era la columna vertebral del sistema energético argentino y también con la eliminación de gas del Estado, que era la empresa que transportaba el gas también de una forma eficaz, eficiente y que nos permitió llegar en materia gasífera a ser uno de los países más importantes del mundo por las ruedas de gasoductos que tiene, que tenemos y por los yacimientos que hemos descubierto en el pasado, ¿no es cierto? Entonces ahora estamos en una situación complicada haciendo remiendos como este que estoy mencionando y vamos a ver el gobierno que sucede al actual gobierno, cómo plantea el primer día su estrategia energética, su visión, cómo la logra implementar y bueno, dependemos del gobierno que venga, que puede ser de este mismo signo o del signo contrario, ya hemos leído, pero lo que hay que estar muy atento al 11 de diciembre para ver, bueno, qué va a hacer la Argentina en materia energética en los próximos 10 años según la visión del gobierno que haya ganado. Tenemos que corregir los errores del siglo XXI, que tiene más errores que aciertos. Esto de ayer es un acierto, pero es una etapa, es una etapa dentro de un acierto digamos que no resuelve el problema. Y ojalá que quien llegue, Jorge, siga avanzando por el camino correcto. Queremos agradecerle el tiempo que nos ha dedicado, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Igualmente para usted. Hablamos con Jorge La Peña, presidente del Instituto Argentino de Energía, General Mosconi.